Hola, terrícolas, les habla su marcianita, Kuhn Gamer Y está haciendo un nuevo video para el canal, ¿cómo están amigos? Bueno chicos, vamos a ver cómo es la tienda Esto que es de la Academia de Superhéroes Quiero ver si es que me las puedo comprar, si tengo la posibilidad de comprármela Quiero ver aquí está el new shop, chicos Vamos a entrar aquí al new shop Y vamos a verlo, miren Colectable, ah, nos está dando Colorful 600 Login for 10 días consecutivos Y nos va a dar 60 de esto 4K 60 600, o sea, cada día nos va a dar 60 Si nosotros nos logueamos cada día Por 11 días, vamos a tener 600 de estas, chicos Uy, eso me parece excelente ¿Saben qué voy a hacer? Voy a cambiarme a mi segunda A la primera cuenta que tengo De Sausageman, que está en la región de Norte Una hora después Ahora sí, señores, estoy en la cuenta Principal que está en la región de Norteamérica Vamos a ir a ver acá Aquí también voy a colectar, chicos Tengo que loguearme 10 días Y me va a dar 600 de estas cosas O sea, 600 llaves de color por Supply Box Tengo que loguearme, pero todos los días es reclamarlo Todos los días Bueno Aquí tengo, chicos Aquí vamos a ver A ver ¿Cómo es la cuestión de esto? A ver El Capitán Lollipop O el Capitán Piruleta, creo que era El Rey Limón Oh, les dije que era Mochila Y yo pensaba que iba a venir de compra directa Pero lastimosamente no vino así No Esto puede estar bien Estas dos cosas a mí me llaman la atención Este y este Si me salieran la mochila y eso, estaría feliz Pero depende mucho de eso Bueno Voy a comprar la promoción acá De 60 No, vamos a comprar 60 Vamos a gastar 60 dulces Y nos va a dar 120 Color for Supply Box Case Listo, chicos Ya tenemos eso Y también compramos el de 180K Y nos va a dar 360 Color for Supply Box Y además nos va a dar una cajita de Rival Supply Box Claro que sí Ruinarda Listo Tengo para comprarme directamente Una Por 10 Que me va a dar dos legendarios Creo que si no me equivoco O dos épicos ¿Verdad? No, me va a dar dos legendarios Ah no Aquí no hay épicos, tío Aquí todos son legendarios Bien Vean Todos son épicos Mejor dicho Todos son épicos No hay legendarios Uy, tengo más posibilidades De que me salga directo Ya no hay legendarios Sino épicos, chicos Entonces Vamos a darle de una, eh De unis De una Así tal vez me sale Por lo menos El Rey Limón O la mochila Estoy feliz Pero si me saliera El Rey Limón Ya, tal vez El Capitán Piruleta Puede ser Pero Sería genial Que me salga El Rey Limón A ver Por favor Rey Limón Por favor Rey Limón Vamos a darle Rey Limón Por favor Rey Limón No, papá No me des un bambán Ah, bueno La mochila Vamos Me salió la mochila No importa, chicos Con tal de que me salga la mochila Me hubiera gustado Que me salga El Rey Limón Y la mochila Pero me salió la mochila Y lo que más quería Que buenarda, eh Buenísima, loco Tengo la mochila Lo que más quería Me gusta Me gusta Me gusta mucho Así que vamos a darle Bien Tengo la mochila Me la voy a equipar ahorita Acá ¿Dónde la mochila? Backpack Chan Chan La mochilita Miren esta mochilita Lo que tiene Quiero ver cuántas Backpack Este se vuelve el 4 3 2 1 Es la mitad Jeje La mitad de la mochila Es la mitad del limón Ahí Pero buenísima, chicos Buenísima Voy a abrir las cajitas Que me darán Vamos a ver Me ha dado Dos cajitas Mira, aquí tengo 20 Ford Supply Box Case Voy a abrir La Ray-Bone Supply Box A ver Ray-Bone Supply Box Me da lo bueno Uh Monster House Boy No sé qué será eso Ahí tengo todo Oh, todo nuevo Me ha dado Nada, nada O sea Absolutamente todo nuevo Me dio Ni siquiera me salió Algo repetido Bueno Colorful Advanced Supply Box A ver Vamos a darle aquí Algo nuevo Los zapatitos nuevos Buenas Y el último Basic Basic Cajas básicas Bueno Todo repetido Acá Absolutamente Todo repetido Chicos Bueno Eso sería Todo Chicos Realmente Me quedó Chetado Esto Me quedó Chetado Me tengo Me gusta mucho Era que lo coloque En 4 A ver Lo voy a colocar En 4 En 4 Acá Lo vamos a colocar En nivel 4 Y Tak Listo Pero acá En nivel 4 ¿Por qué no se coloca En nivel 4? Bueno No importa Ya Pero Contarle que tenga La mochilita Porque otros Tienen la del tiburón Ahora yo tengo La del limón Y con eso estoy feliz No pienso gastar más En esto Quisiera tener Pero No voy a gastar más Chicos Tengo que ahorrarme Para decir Que tacaño Tiene 3100 dulces Pero Prefirí sacar Unas cuantas cositas De algo Y después sacar Otras cosas Chicos Así que Por el momento Solo voy a gastar En este Y Me salió Chetado Me salió Chetado Con la mochilita Con la mochila Más se baña Buenarda Que buena mochila Bueno chicos Esto sería todo Gracias por estar En compañía Del Marcelito Kunga Y me haría Sabes que si no puedes soñar Lo puedes hacer Conmigo Serás de otra oportunidad Bye Terricolas